Pony de Simonovis renunció a sus operaciones a la alcaldía de Baruta y anunció su apoyo al precandidato de Primera Justicia, David Uzcategui. Simonovis le hizo entrega de un plan de seguridad diseñado por su esposo, el comisario Iván Simonovis, desde la cárcel. Me es grato hacerte entrega del plan de seguridad para Baruta, el cual la desarrollan en mis largos días de injusta prisión. Se trata de mi visión de la política que en materia de seguridad debe ser implementada en el municipio de Baruta. Estoy plenamente convencido que tú, David, eres la persona más idónea y la única que garantiza la puesta en marcha de este plan. Nosotros tenemos la visión integral del tema de la seguridad y del día de hoy me proclamé el alcalde de la seguridad de nuestro municipio porque sé específicamente que la seguridad es la principal prioridad de nuestro municipio.